Bueno a todos chavales, estamos aquí a otro nuevo video para The Legion Condor Estoy jugando un poquito de Call of Duty a Fan Warfare Pero si veis que los gráficos son muy muy buenos Es porque estoy en PC Así que vais a flipar un poquito y como yo estoy flipando Bueno, esto es una partida empezada Da igual lo que salga, o sea, es de las primeras partidas que estoy grabando Así que, salga lo que salga Pues voy a grabarlo, a ver como va esto No se como, si la primera ronda o la segunda Está acabando o que Noob Cheaters, Ban, no se lo que significa Porque es otro, es de inglés creo Vamos a jugar con esta arma, que me la acaban de dar La SM1 Reckless esta Que es bastante buena yo creo No, a la segunda ronda, ya vamos ganando además Esto va muy bien, o sea, la conexión me va bastante bien Lo que pasa es que va como a tirones Pero no se si realmente, ala, muy bien Habéis visto que acabo de hacer eso, eso es porque Como voy jugando con el mando en PC Pues se dispara al L2 y al R2 Entonces Soy medio tontico Y para tirar tiros doy al R1 Y es al R2 donde tengo que darle Por lo menos en PC Y hasta que no me descargue algún tipo de adaptador O me compre un mando Que sea ¡Hola tú! Madre mía Hay algunos que van súper lagados Porque yo, si veis, voy a tres rayas normal Pero luego hay tíos que van como a cuatro rayas Y van especie de lagado o algo de eso Como que son medio el host de la partida Y se va, ¿no ves? Y se va quedando como pillado cuando te acercas Porque si estás solo Mira, te va de puta madre O sea, va todo de bien Súper, súper, súper guay Para guay Cuando te acercas al tío de tu equipo Del otro equipo Empiezan a surgir problemas Madre mía Lo que me están dando Tres, cuatro A ver No sé dónde está realmente el problema Vaya tirones que me está dando más ricos, ricos Madre mía Madre mía, madre mía En contra de todas va muy bien O sea, se juega mejor que en Domini todo esto Pero bueno, no está mal Mirad, mirad, mirad Me estoy inflando ahora mismo No, tío Aparece por abajo Me estaba inflando ahí en todo el medio 6-6, vamos Bueno, no está mal Solo quiero, pues eso Que acabar la partida rapidito Para que veáis como es Más o menos Y no sé por qué Joder, por una partida que voy a grabar Se ve súper lagado Pero he grabado dos o tres antes Lo que pasa es que sin audio Porque con lo del NVIDIA Que es la tarjeta gráfica de mi ordenador Me permite grabar Y hay veces que me deja grabar todo Y hay veces que me deja grabar por la mitad O no sé qué coño pasa Que se queda como medio bugueado Y me deja grabar a veces el audio Otras veces no Según como... Según su día, ¿sabes? De la tarjeta gráfica Venga Oh, tío Me revientan Venga ya, hombre Estaban a de rachas ya Bueno, venga Otra vez va lag Creo que está usando internet también, Víctor Puede que sea Una Uno de De los problemillas Víctor es mi hermano Pues si no lo conocéis Que bueno Pues suele coger internet Muchas veces grito Me cabreo Y muchas partidas No las subo por su culpa Y... Y... Y me cago en... En todo Yo voy a tres rayas Y antes iba a cuatro Depende también Porque hay veces que mete Como que va bien A cuatro Y yo creo que es porque Estoy usando algo de internet Víctor Pero bueno Como la partida Como digo Es la primera partida Que grabo bien Que meto todo Para que veáis Pues los gráficos He cogido uno de los peores mapas Porque este está casi que igual En play 3 que en play 4 Cambia poquito, la verdad No os voy a engañar Hay mejores mapas para grabar Pero bueno Es lo primero que he encontrado Como digo Iba a grabar una partida Me ha tocado esta Así que... A ver Madre mía, madre mía ¡Eh! Madre mía Que tirones GMT Hay unos tirones No sé si es de todas maneras Porque tengo la calidad al máximo Que también puede ser O porque... Tengo mal internet A lo mejor es por la calidad También puede ser Pero vale A bajarla un poquito luego Aunque con el ordenador que tengo Se supone que debería Poder tenerle esa calidad Así que bueno Mira Good game Aquí la gente se felicita Se pega en hostias No sé lo que pone Chetado No sé qué 10-9 hemos quedado nosotros En el momento de la partida ya Solo era para eso Para deciroslo Informaros de que tengo el este para PC Por si alguno tiene el PC Y quiere jugar conmigo Y como siempre Si os ha gustado el vídeo Por darle al like Favorito Y suscribiros Gracias Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Gracias!